Amanece un nuevo día en Disneyland y ya leídos la gran mayoría de los mensajes porque todo será imposible, os quiero agradecer todos los mensajes que me mandasteis ayer felicitándome, de verdad. Muchos me habéis hecho dibujitos, me habéis hecho vídeos, me habéis mandado mensajes preciosos y tengo aún para leer y tengo aún para descubrir, así que de verdad, no dejaréis de sorprenderme nunca. También querría deciros que no os preocupéis por estos pelos, ¿vale? Porque hoy voy con un gorro muy guay para taparlos. Ah, y hacedme caso cuando os digo que Mickey ha perdido mucho protagonismo contra Goofy. Goofy ahora es el nuevo Mickey. ¿Y es it is? Aunque a ver, Mickey sigue estando muy profundo en mi corazón. Vamos a ver, sí. Bueno, y ahora os voy a hacer una pequeña recopilación de los dibujos que me habéis hecho. Ahí va. ¡Suscríbete! 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 Y estáis preparados para esta obra maestra extrema. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!